hola amigos como están mi nombre es Edric Alvarado y hoy estamos en un nuevo vídeo bueno como dice en el vídeo hoy les voy a explicar una aplicación que me está gustando demasiado y quiero que aprovechen antes que acabe este mes ya que esta aplicación tiene el límite hasta el final de mes para inscribirse y si no van a tener que entrar por invitación como anteriormente lo estaba haciendo desde el 7 aquí estamos en 9 jueves 9 de septiembre puede que lo publique hoy o mañana el vídeo pero estamos en una fecha antes de que se acabe este mes y este mes es para que se registren en esta aplicación que se llama Reserve esta aplicación es una aplicación obviamente que pueden guardar su dinero pueden guardar su dinero de varias páginas de varias cosas y de verdad se las recomiendo ya que ya yo la estaba utilizando con Upol y no cobran ningún tipo de comisión acabo ahorita de cobrar un dinero en Upol y la transferí aquí ya yo he hecho dos transacciones un amigo hizo de una buena cantidad de dinero y la ha sacado súper rápido de verdad y bueno la aplicación se llama Reserve vamos a mirarlo aquí como ven es esta que tiene que se llama Reserve con un billete con alas y como ven es súper fácil de utilizar bueno aquí en la parte del inicio vamos a ver cuántos dólares tenemos que horarios trabaja hora de venezuela hora del país que les diga y les va a decir el horario que trabaja de lunes a domingo bueno este aquí ustedes le dan encargar verdad y aquí pueden ver que que monedas con las que ustedes pueden recargar aquí dice vanesco mercantil provincial vod y pago móvil este es para venezuela ese es para cargar más monedas ellos le van a dar unos datos para que ustedes transfieran y ellos se lo cargan a esta aplicación también tiene este el banco argentina no sé cómo transferirían los de argentina también vanesco panamá los que estamos panamá tiene selle para los que reciben pagos selle y no tengan donde recibirlo ustedes pueden hacer como que van a cargar con su propia cuenta selle entonces la persona ustedes le dan los datos a la persona transfieren y ellos le tienen que dar el ID de transacción y ustedes pueden recibir su selle aquí cupol pesos colombianos también srb no sé qué es eso bitcoin también acepta usdt y usdc que son los de vainas también este dai y slp también metieron hace poco los ronin de slp y axis que son los de axis infinis y los axis para que sepan y para retirar como ven pueden sacar los mismos las comisiones son muy bajas como ven aquí están recibiendo los dólares a 4130 y te lo entregan a 4000 no hay mucha diferencia es bueno el cambio yo utilizo otras páginas y quitan casi que dos dólares un dólar por comisión cada diez dólares entonces esto no es nada para los venezolanos no sé cómo están los argentinos aquí está que dice retiro 177,50 y ustedes lo pagan 185 y si se ve un poquito el cambio no sé cómo está de verdad pero son muy poca como ven si lo sacan upol un dólar es un dólar si ustedes lo sacan upol no les van a cobrar comisión pueden guardar su dinero upol aquí pesos colombianos pueden retirar los slp a axis es muy buena la aplicación como ven aquí mis transacciones yo he metido 7 dólares con 30 centavos ahí está edry josé alvarado la transacción yo los cargue desde upol aquí cargue desde upol otros cinco dólares y los retire a bolívares como ven edry alvarado y ahí está a la tasa de 4000 este bolívar es el dólar pero transfieren a mi banco que es provincial y aquí ahorita hace un ratico acabo de recargar tres dólares con 21 centavos desde upol con la página que les recomendé la de nice.cash y como ven los tengo aquí aquí pueden enviar dólares inmediatamente a otras personas a los contactos pueden darle enviar el monto van a poner un dólar bueno un dólar enviar y pueden buscar a la persona que quieran enviarlo eso es por si los tienen entre sus contactos aquí tienen una invitación a los que están registrados ya para el otro mes van a tener dos invitaciones para invitar a gente que se meta ya que esta aplicación sirve por invitaciones pero este desde el 7 de este mes de septiembre hasta el 30 de septiembre 30 29 hasta que fecha llega va a servir la aplicación que se pueden meter cualquiera sin invitación como ven es súper sencilla la aplicación no necesita cédula ni ningún ningún tipo de verificación sólo necesita que ustedes le recargan a la aplicación con su moneda local nada más sirve para argentina colombia panamá venezuela para los que quieran donarme si quieren apoyarme por este contenido que estoy trayendo para hacer dinero para todo ese tipo de cosas aquí les dejo este mi mi código qr que lo pueden leer desde su teléfono estando en reserva y pueden enviarme alguna donación si ustedes quieren lo que sean céntimos sea un dólar sea lo que ustedes quieran aportarme para ayudarme a seguir trayendo más contenido así bueno ahí tienen eso y bueno será hasta un próximo vídeo espero que les sirva mucho esta aplicación y aprovechen que tienen nada más hasta el final de mes para registrarse si no van a tener que pedirle a alguien que los invite y esto es más tedioso bueno será hasta un próximo vídeo chao chao